¡Suscríbete al canal! Así es, ya tengo esta versión, después de haber estado un maldito mes buscándola, al fin la encontré, actualmente Quizá varios no sabían este truco, que es hacer firsties hasta arriba, vamos a ver si me sale Bueno, no me sale porque la sensibilidad de mi mando es una caca, actualmente Bueno, pero haciendo firsties hasta arriba, podemos llegar Bueno, algo así, hasta arriba Luego en otro video lore, ¿vale? En este episodio vamos a comenzar con el primer mundo del juego, que sería este cuadro Vamos allá Mundo 1, Bobob Islands Y la primera estrella es Big Bobooms Skyfort Y entramos al mundo Miren qué hermosa música, por el amor de Dios No sé de qué juego será esta música, pero tengo que admitir que es una música muy hermosa, actualmente Bien, para la primera estrella lo que tenemos que hacer es ir por aquí Pero antes de hacer esta primera estrella, vamos a desbloquear el Bob-Om, porque lo vamos a necesitar para la segunda estrella Que sería después de esta Así que bueno Esta es la bomba que tenemos que buscar para poder activar el cañón Varios se confundan, de hecho ¿Necesitas usar nuestro cañón? Claro, solo espera un momento, te lo abriré para ti ¿Vale? Y ahí no sale el cañón De hecho las bombas en este juego me gustan más que las del juego original Porque las bombas azules me gustan más Pero las moradas no tanto Ven acá tú Chao Vale En esta ronda yo voy a hacer safe states Pero ¡No! Puta madre que soy burro Bueno, como les decía Voy a hacer este juego igual dos veces O sea, una con ronda Una ronda sin safe states Y otra Sin safe states ¿Vale? La de safe states No sé cuándo la haré, pero Pero solamente Es solamente Eso es para un reto ¿Vale? Para un reto Ahora podemos usar safe states Ya que estoy jugando esto por Ya que este juego no lo he jugado hace harto tiempo Sobre todo esta versión ¿Tú otra vez? ¿Estás siguiéndome o qué? Bueno, mejor que te preocupes tú mismo por una batalla Si tú crees que vas a seguir caminando por mi estrella de poder otra vez Bueno No va a ser tan fácil esta vez Ja, claro Bomba idiota Bueno El progreso sigue siendo lo mismo que en el Mario original Lo único que cambia es que hay que botarlo cuatro veces Y la otra cosa que también cambia Es que es más rápido ahora Bueno, en este juego no es tan rápido Pero en el Super Mario Treasure World Dream Edition Este huevón sigue rápido Actualmente Y hay que botarlo cinco veces ¿Vale creerlo? Muy bien No, me agarró Que hijo de puta Otra vez Me botó al agua Ándate a la mierda Y pobre huevón que diga Ay Javier Hace trampa Hace safe states Huevón Voy a hacer una ronda con safe states Y la otra va a ser sin safe states Así que cállate Los hico de perro que te manejas Y el que no me entienda Significa que su cerebro no es inteligente Ya Hostia puta Casi se me va el control Y la cago otra vez Ven acá huevón Dios Es la primera vez Que el bobón de este juego Me trae tantos problemas Obviamente Porque es más rápido Y encima Y encima Hay que botarlo cuatro veces O sea Eso es lo peor de todo Ven acá huevón Ya está Ahí está Ah Ha derrotado otra vez La próxima vez Tú me harás que Vale Cállate la boca Perfecto Y ahí está La primera estrella de este mundo Creo que nos demoramos como Tres minutos más o menos Bueno Eso es porque me he caído actualmente Pero gracias a Dios He hecho safe states Bien Vale Vamos a entrar Vamos a entrar de nuevo Y vamos a hacer la segunda estrella Que sería Top of the sunken ship La cima del barco hundido Vale Esta es la estrella Que les decía Que necesitábamos Necesitábamos el cañón Aquí está Jala Vamos a caer junto conmigo Que idiota Vale Esa es la estrella Que tenemos que llegar Voy a grabar acá Creo que el ángulo está bien No Es más arriba Es más arriba Ahí Soy profesional De hecho Deepify De hecho ayer Estaba haciéndose este juego Sin safe states Y no sé cómo carajo Se logró pasar Mad Music al mes Yo lo felicito Por haber llegado tan lejos En ese mapa Y eso que a ese mapa Le da miedo Sin mentir Ya Estrella número 3 In the side of the mountain Ya Bueno Como les hacía Deepify Ayer estaba siendo Directo De este juego Y no sé cómo carajo Se pasó Mad Music al mes Que es el mundo 9 Yo Yo Me llegué A sorprender De cómo Se lo Se lo logró pasar Sin safe states O sea Yo también puedo hacerlo Pero Pero Ahora estoy con lo del Extreme Edition Y toda esa vaina Pero Voy a descansar unas cuantas semanas Y de ahí voy a continuar Con el Extreme Edition Sin safe states Pero solamente para descansar Ojo Porque Porque Estar tantas horas En un nivel Llega a cansar Sin mentir Por ejemplo En el nivel del Switch Verde Del Extreme Edition Estuve 5 horas Vale Ahora sí Find the 8 Red Coins Recordemos que Tanto del juego original Tanto como en este juego Para las 8 monedas rojas Las voy a estar haciendo Junto con las 100 monedas Así es Vamos a hacer esta estrella Que sería Smash De Chain Chomps Rocks Lo primero No es necesario Aplastarlas Solamente Es hacer así Y pasar por encima Ah, hijo de No, 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 no Tírate al agua Dios, si no estuviera Esta agua aquí Ya me habría Reventado el hocico De perro Bueno, aquí sí La tengo que aplastar Ahí está Dios, maldito perro 4 Y 5 Ya que Y ahí sería La estrellita De hecho Es una estrella sencilla Podría ser Que es la más sencilla Ah, hijo de Perfecto Here we go Perfecto Ahora No vamos a hacer la quinta estrella Porque para esa estrella Lo que necesitamos Es obligatoriamente El Switch Azul ¿Vale? Y se preguntarán Javier, ¿Dónde está el Switch Azul? Lamentablemente Está en el Mundo 5 Así es De hecho El Switch Azul También lo necesitamos Para el segundo mundo Increíble Ya Ahora sí Find the 8 Red Coins Ahora Las monedas en este nivel Son algo tediosas Pero no tanto ¿Vale? Solamente es cuestión De práctica ¿Vale? Aquí tenemos 10 en total En este nivel Este nivel tiene 141 monedas ¿Vale? O sea, casi la misma cantidad Que el primer mundo De Super Mario 64 No Bueno, no importa Se preguntarán Javier, ¿Cuál es el mundo Que tiene más monedas Hasta ahora en el primer sector? El nivel que tendría Más monedas en el primer sector Sería El Mundo 4 Así es De hecho En el Mundo 4 Estará el Switch Verde Que también lo necesitaremos Para más adelante Bueno, no lo necesitamos Tan seriamente Pero Lo necesitaremos Para el Course 3 Pero Pero eso ya Es para los maricas Porque El Switch Verde Lo vamos a necesitar Para una estrella Pero En realidad La estrella es fácil ¿Vale? Perfecto Perfecto Vamos a ir por aquí ¿Vale? Picado el agua Ya Chao Huevón Vale Vamos a girar Vamos a girar Alrededor del Tonko Para que no te monedas ¿Qué? Se buggeó Nada que importa Si total Las monedas en este nivel No son exactas Por suerte Ahora Si este nivel Tuviera las monedas exactas Ahí sí que me Me preocuparía Bien Y es el Firsty Me ayudó Bien Vamos a continuar Por acá Vamos a ir por esta cuevita Bueno Es un túnel Mejor dicho No una cueva Vamos a agarrar Estas cinco monedas Que están aquí Perfecto Vamos a ir por aquí Porque acá hay otra moneda roja Al lado del Chinchón Me tiró la bomba Justo en el ojete Bueno En la cara Mejor dicho No en el ojete Epale Chinchón Te hice chalaquita Bien Llevamos cinco monedas rojas Vamos bien Ay Dios Siempre se me retrasa el audio Tío En serio Siempre se me retrasa Ya Muy bien Hostia Vale Cuidado Vale Perfecto Vamos a subir por aquí Perfecto Llevamos ochenta monedas Me aplasté como bestia Uff Bueno Igual no me puedo preocupar Si total Si me caigo No me voy a caer al abismo Me voy a caer al agua Ah Dios Por poco Ven acá huevón Que cabrona Ven acá monedas Ven acá Bombas Bombas suicidas Ok Bien Llevamos cinco monedas Vale Y aquí tendremos Las siete monedas clásicas De Bob of Iceland Por suerte No se me quedó atascada Como le basó a Santiago Roca En el speedrun de Mario 64 Deprisa Bowser está cansando Muchos Muchos caos En todo minuto Tendrás Tendrás que tener Suficiente poder De estrellas Para Para romper las celdas De las puertas Lo de Chukia Harbor Y Gloomy Garden Así que Ve ahí Ya Ok Bueno ahí nos Nos dicen que ya podemos Entrar al mundo cinco Y mundo cuatro Que sería Chukia Harbor Y Gloomy Garden De hecho Como les decía No puedo creer Que a Santiago Roca Se le haya quedado La estrella De las cien monedas Clásicas Atascada En una de las paredes De Shifting Sunland Del Mario 64 Y de hecho Este mundo es clave Para poder pasar El speedrun Sin mentir Yo le dije a Santiago Que tendría que pasarse Todo el segundo sector En una hora cuarenta Para que tuviera Una hora de ventaja Para El speedrun Y en vez de hacerlo bien La embarró La estrella De la estrella De las cien monedas Clásicas Se le quedó Atascada En el techo del muro Y de ahí Jodió el speedrun De hecho Yo estuve en su directo También Yo tampoco me lo pude Creer eso También Bien Ya terminamos Las cien monedas clásicas Y las ocho monedas rocas De Bob of Iceland Fue pan comido esto Actualmente Vale A ver Vamos a ver Cuanto tiempo Tenemos de video Bueno Bien chicos Hasta que yo dejo Este video En el próximo episodio Vamos a estar yendo Por el switch azul Y el switch verde De este juego El mundo El Se preguntarán El switch azul El switch azul Se encuentra en esta puerta En esta puerta De ocho estrellas Y el switch verde Se encuentra en el mundo cuatro Este es el mundo cinco Actualmente Vale Chao chicos Celular estúpido Deja de refalarte Como bestia Deja de refalarte